¿Cómo llegó tu abuelita, mi hermano? Cuenta aquí un momentico aquí. ¿Cómo llegó esa señora que tiene 84 años? ¿Cómo llegó? En barco. ¿En barco? ¿Llegó anoche? A las 11 de la noche llegó. A las 11 de la noche. No quiero dar la libertad. Esa señora que está ahí, se dice y no se cree. Le dice que Pacúa no es muerta. Pacúa, Pacúa. ¿Tú te vas a Pacúa? Pacúa. Pacúa, ¿no? Bueno, ahí está esta abuelita de 84 años, recién llegada. Bienvenida, bienvenida a Estados Unidos, bienvenida a Tierras de Libertad, bienvenida además con todo el familión. Qué felicidad, nunca es tarde y vas a estar rodeada de todas las familias. Pero qué pena, qué pena lo que está pasando. Su hija todavía está en el centro de detención porque vino con su hija, todavía está en el centro de detención. Y ojalá que no las deporten porque se está hablando y especulando sobre el tema de que las pueden deportar. Que sería muy doloroso realmente después de un viaje como ese, eso con 84 años que llora y llora porque no tiene al lado su hija. O sea, es su única oportunidad de vivir los días que le quedan en un lugar decente, en un país, con su familia, con toda la libertad del mundo, todas las comodidades que pueda tener una señora de esa edad, qué triste sería que la deportara. Y que además se ha tenido que comer esa dictadura por 64 años. ¿Te imaginas el desespero que tiene que haber sentido su hija para subir a su mamá? Eso mismo, yo estaba hablando con Jean-Michel, el desespero que uno tiene que tener para poder salir de Cuba así, ¿tú lo harías? ¿Tú pondrías a tu mamá o a tu abuela, la montarías en un bote, en una balsa de sol? No sé, no sé. Te juro que si yo siento que tenemos todas las posibilidades de llegar, yo me arriesgo. Pero es que no sé, es una situación que hay que estar yo creo que en ese punto para saber qué tipo de decisión tú tomarías. Si fuera muy seguro que estoy segura que va a llegar, yo creo que sí. Yo también lo haría. De verdad te lo digo. Yo también lo haría porque yo creo que además, lo que pasa con los cubanos que están en la isla, es que yo creo que sienten que no hay más nada que perder. Entonces, ¿cuál es la oportunidad esa? Pues me voy en esa. Y más una persona de 84 años que ha vivido toda su vida en esa dictadura de mierda. Entonces, ¿qué me queda? Hacer esto para poder reunirme con mi familia, pues lo voy a hacer. Yo también lo hubiera hecho. Si fuera yo de 84 años o si mi mamá o mi abuela fueran en esa situación, yo también lo hubiera hecho. ¿Qué cree usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Escríbalo en el chat. ¿Arriesgaría usted a su mamá o a su abuela en un bote con 84 años? Yo te digo, yo lo hubiera hecho, seguramente no hay nada más que perder. Ha pasado toda su vida en esa dictadura y aquí está con su familia. Yo sí lo hubiera hecho. Claro. Ya te digo, yo en mi caso sí siento que es algo bien seguro, bien seguro, de verdad. La subo, claro. Mi mamá vino por la frontera. Con 74. Estaba mayor. Estaba mayor. ¿Cómo fue? Para ustedes, sobre todo, el proceso de traga a mí mismo. Bueno, fue del carajo porque es una mujer, era 74 años, estaba muy disociada. Estaba que, imagínate, fueron cruzar la frontera 36 horas, estuvieron dos noches durmiendo ahí en la frontera. Mi mamá no sabía dónde estaba. Después que salió, coge una guagua hasta Houston, de McAllen a Houston. De ahí vuela, entonces, ella no sabía y llegó disociada, pero gracias a Dios que llegó. ¿Entiendes? Porque yo estoy segura que si mi mamá se hubiera quedado en Cuba, mi mamá no estaría, no hubiera cumplido los 90 años que cumplió el otro día. De verdad. Tristemente no. De verdad. Tristemente no. De verdad. Dice por acá Patricia Gudín, yo siempre le digo a mi abuela que está por cumplir 90 años, que el día que yo logre salir de Cuba me la llevo. Ay, por favor. Es que es muy jodido, de verdad. Es muy jodido porque sobre todo, en este caso, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres, pasan un montón de años en esa dictadura de mierda, sin libertad, sin conocer siquiera. ¿Qué pasa más allá? Hay un mundo inmenso y hay un atraso enorme, desgraciadamente, en nuestro país. Sin dignidad, sin nada. Además, mira, mira, además de esa dictadura férrea, que no puedes ni abrir la boca, tú no puedes disfrutar de la única vida que uno va a recordar que ha tenido. Exactamente. Es una sola. ¿Entiendes? Es una sola. Es una sola y lo más triste es que uno la está viviendo a como ellos les da la gana, que es lo más jodido. Y esa señora, por ejemplo, tengo entendido que a ella le gusta mucho el café. Estaban poniendo el video que le habían regalado un montón de paquetes de café. Pues tómese todo el café que quiera, disfrútelo en libertad y con la familia. Y ahí esperemos que el gobierno de este país no las deporte, de verdad. Hay muchos cubanos en una situación muy jodida, muy complicada. Están saliendo de Cuba, dejándolo todo, arriesgando sus vidas. Ojalá, por favor, que no las deporte, de verdad. Así es. Y en las redes también me encontré este video que vuelvo y nos toca a todos. Tiene que ver con la familia, con la distancia. Tiene que ver con la verdad de un cubano. Mira esto. Rey, si yo le digo a Estados Unidos, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Pero qué pregunta? ¿Qué tiene de malo la pregunta? ¿A cuántas personas se las has hecho? Creo que a más de 15 o 20 o 30. No sé, pero sí, bastante. Entonces, ¿a tú conoces la respuesta o no? No, pero es que cada cubano es diferente. Yo tengo a mi hija, tengo a mi nieto, tengo a toda esa gente. ¿Qué me viene a la mente? Es una gana de abrazarlos de madre. Esa respuesta no la ha dado nadie. Porque todos nos pensamos iguales. Precisamente por eso es que me gusta entrevistar a varios cubanos. ¿Quieres una mejor? Yo nací aquí. Esta es mi tierra. Que se vayan ellos. Que se vayan ellos. Así mismo es. Este video es cortesía del canal de YouTube de Camila Carballo Inside. Así que muchísimas gracias. Y así mismo es que se vayan ellos. Y Rey, ojalá puedas abrazar a tu hija y a tu nieto. Y a toda tu familia, así como todos los cubanos. Esta distancia jode y mata tristemente a los cubanos. Y tienes toda la razón. Que se vayan, pero que se vayan para el carajo ya. Que se vaya toda la dictadura, abajo la dictadura. Ellos son los que tienen bien jodidos a los cubanos. Tanto los de aquí como los de allá. Son los responsables de la separación de la familia. Los únicos responsables de la separación de la familia cubana es la dictadura cubana. Así mismo. Donde quiera que llegue a Venezuela igual. Donde quiera. Donde quiera. Mira, por acá nos está saludando Niurka Pintado. Dice, saludos y bendiciones desde Brasil. Pero yo soy cubana. El mejor programa. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, Niurka. Gracias. Muchas, muchas gracias. Dice Cándida, Senia Pérez Montaudo. Saludos y bendiciones al programa y al invitado. Son especiales de una cubana avileña desde Colombia. Mira que bien. Fran, el chile dice, Dios, patria y libertad. Así mismo. Así mismo. Dice Irma Cabrera, una valentía extraordinaria. Uno arriesga todo hasta la vida.